Hoy he adquirido una casa que necesita reparación Tal vez arreglar las paredes y abrirle las puertas a Dios Abrirle las puertas a Dios La casa estaba destruida en la maldad y el pecado La casa abandonada estaba Más ahora, mora y el salvador Y ahora, mora y el salvador Él hizo en mi cuerpo su templo sangrado Divina morada al Espíritu Santo Ya no tengo miedo, Dios está conmigo Ya no temo a nada, Él vive en mi corazón Y ahora, mora aquí el salvador En cuanto de ustedes mora el salvador Y éramos una casa vacía Y éramos una casa en tiniebla Una casa abandonada Pero ahora somos casa donde Dios vive Donde Dios reina Donde Él habita Habrá por aquí alguno que le da la gloria a Cristo Sí, Señor La casa abandonada estaba Pero ahora mora y el salvador Y ahora mora y el salvador Si en tu vida mora y yo quiero que tú alces tu mano Y le adores Él hizo en mi cuerpo su templo sagrado Divina morada al Espíritu Santo Ya no tengo miedo, Dios está conmigo Ya no temo a nada, Él vive en mi corazón Y ahora...